Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Valles vestidas de blanco, al igual que en Temécula y Murrieta, donde personas han estado enviando fotos de cómo juegan en la nieve, una experiencia que no habían tenido frente a sus hogares. Al este del condado, en la zona montañosa, han visto el incremento de visitantes, como en Julián, donde no hay una sola habitación de hotel disponible. Sin embargo, no fue impedimento para muchos sandiaguinos de ir a pasar el día por allá y disfrutar de la nevada de la temporada y vimos cómo instalaban cadenas en las llantas de los autos requeridas en ciertas zonas de la área montañosa. Para seguridad de los automovilistas, en Julián, conocido por sus pais de manzana, le dan la bienvenida al turismo de la nieve, como le llaman, pues es benéfico para la economía local y qué mejor manera de recibir el año. Felicidades a todos. Felicidades a todos.